Buenos días para quienes ven este video, por la mañana, buenas tardes para los demás y también buenas noches para los nocturnos. Soy Emilio Chía y este es el cuarto capítulo de los Viernes de Cultura en PrimeFP. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hola Emilio. Hola Gurú de la Cultura. ¿Qué cosas cool vamos a tener hoy? Hoy vamos a convertirnos en modelos. ¿Así como en las pasarelas o los comerciales? No, hablo de modelos de personas, aquellas que te inspiran y a las que quieres seguir. Gracias a nuestro principio, nos hacemos cargo. Ah, claro, nos hacemos cargo. Te cuento que me he preparado para este video. Nos hacemos cargo es como somos responsables de lo que hacemos en PrimeFP. ¡Genial! ¿Y sabes qué significa eso? Uy, ya recordé. Es cuando tomamos la iniciativa. Actuamos con determinación, transparencia y confianza. Pues, este principio no se refiere solo a eso. Vamos, tú puedes. Por ejemplo, frente a los proyectos que estamos desarrollando, decidimos aceptar la responsabilidad, ponernos todo el hombro para seguir adelante y dar una buena atención a los clientes. ¡Súper, Emilio! Veo que sí te has preparado. Lo primero es que debes comunicarte de manera clara, cordial y directa. O sea, siempre velar porque tu mensaje se entienda bien a quién lo diriges, sea un primo, prima, cliente o proveedor. Anotando, gurú. Gran tip. Entonces, para lograr una buena comunicación ahora en tiempos remotos, es ideal tener nuestra cámara prendida en las reuniones. ¡Exacto! Lo segundo es ser consecuente con lo que piensas, dices y haces. Claro, gurú. Básico. Para aplicar este principio. Por ejemplo, en PrimeFP nos comulgamos con el racismo ni la discriminación por orientación sexual, política o religiosa. Incluso, hinchas de Alianza y de la U trabajan en equipo, pues debemos ser coherentes con esta conducta acorde a nuestras políticas de equidad de género. ¡Efectivamente! Otro comportamiento de este principio es empoderarnos y ser responsables de los resultados que generan nuestras acciones. Sobre todo, asumiendo que nos podemos equivocar. Debemos hacernos cargo de lo que hacemos y no tenerle miedo al error, porque de todo se aprende. Concuerdo contigo, gurú. Siempre podemos aprender de lo bueno y de lo malo. ¡Sí, Emilio! Ahora, revisemos juntos qué acciones no son catalogadas como nos hacemos cargo. Justo hace poco, el equipo de cumplimiento nos contó, vía Workplace, una historia que tenía como título Un proveedor de malas prácticas. ¿Te acuerdas lo que nos contaron? Sí, recuerdo que se trataba sobre Pedro y cómo tomó una mala decisión. ¡Correcto! Para ser corta la historia, Pedro era un colaborador que tenía como encargo contratar a una empresa para mejorar los canales de atenciones digitales. Pedro llamó a su amigo Román, quien le ofreció una comisión para elegirlo al proveedor. Grave error. Esa no es una conducta de nos hacemos cargo. En este ejemplo, vemos cómo Pedro no asumió sus responsabilidades con convicción y valentía. Así es, gurú. Para evitar todo esto, tenemos lineamientos y protocolos que se despliegan desde Genética Credit Corp, quienes felizmente alertaron este caso oportunamente. Siempre debemos comportarnos adecuadamente, teniendo en cuenta nuestros principios de la generación N. Ahora vamos a demostrar que te haces cargo. Sé el primero en llenar la trivia. Ojalá ganes los premios. Gracias, ojalá gane y lo comparto contigo, gurú. ¡Genial! Y ahora mismo los invitamos a todos a ver nuestro quinto episodio. Dos episodios seguidos como en Netflix. ¡Nos vemos! ¡Gracias!